Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarten, este es su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali, muchachos, suscribieron ya, activaron la campanita, háganlo, tendrán la mejor información, los mejores comentarios, las mejores transmisiones entrevistas y también los premios, miren, ya hemos entregado dos camisetas, tres camisetas del América, cortesía de Tiki Uco y de la Tienda Pasión Americana, solo tienen que estar suscritos, seguir todas nuestras redes, las redes de los patrocinadores Tiki Uco, Tienda Pasión Americana, María Antónia Scandi y así pueden participar, vamos a entregar dos más el sábado en la transmisión del partido América en Vigado, a nosotros nos ayudan con un like, me gusta, me gusta, me gusta en este video, compartiendo el canal, compartiendo el video y siguiendo nuestras redes. Bueno muchachos, ay, 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 Partido América Junior, el partido que concita en este momento la atención no solo de la hinchada de la América, yo creo que la del fútbol colombiano, un partido que estaba programado para el 5 de marzo y que, ustedes saben, se ha tenido que aplazar. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Se me destemplaron los dientes muchachos, se me destemplaron y es que de verdad, otra vez el berraco problema del estadio, otra vez concierto, otra vez ahora Romeo Santos, yo respeto mucho la música y me encanta y tal, yo soy más rockero la verdad, pero América siempre es la misma, con ese problemita, ojalá lo del estadio se pueda arreglar pronto, sabemos que básicamente están poniendo trabas desde la alcaldía, pero ojalá se pueda arreglar pronto porque sí lo necesitamos. La cuestión es que ese partido, América la verdad en este calendario de este semestre no tiene muchos rivales atractivos, digamos que los dos rivales más atractivos con los que va a jugar de local son Junior y el vecino, ¿cierto? No hay más. Los demás partidos son todos afuera, con los rivales atractivos. Le hace Millonario, Santa Fe, Nacional, el juego con Medellín que ya se dio, ¿cierto? Entonces pues América tiene que aprovechar en esos dos partidos y hacer una muy buena taquilla. Y en ese partido con Junior, pues siempre va a haber gran expectación, ¿cierto? Y además pues por el duelo del Quintero bueno, que muchos decían, no, es que está viejito, ay, ¿eso para qué lo traen? Y yo les decía, muchachos, muchachos, y ese man acá la va a romper y hasta ahora lo está haciendo. En el partido con Medellín no lo vimos tan bien, porque ya sabemos que tenía una sobrecarga muscular, pero él decidió jugar y por eso el cuerpo técnico lo tuvo en el partido. Pero en el caso de Junior, pues tenemos al Juan Fernando Quintero, el otro Quintero, que hasta ahora no es el bueno, el bueno es el de nosotros, el que yo apoyé, que me dieron palo, pero bueno. Y pues siempre va a haber, va a haber mucho de por medio en este partido. Y a América, obviamente, le cambian el partido y ahora hay una gran preocupación. Y la tiene Mauricio Romero. Y él comentaba en el Correo de Mago, vea, si el partido es un fin de semana, la taquilla es una, pero si es en semana, es otra. Y es lógico, o sea, es lógico. ¿Por qué? Porque mayor facilidad un fin de semana, un domingo, ¿cierto? Para poder jugar, para poder, este, además de todo eso, que la gente no tenga que estar al otro día madrugando, todo eso, porque imagínense. Igual uno como hincha va al partido porque es un muy buen partido y hay mucho por medio, ¿cierto? Pero él sí está preocupado por ese tema. Dice que entienden que la de mayor, pues tiene que programar, pero que no sería lo mismo, como les digo, un partido un lunes, un martes, un miércoles, que un sábado o un domingo. Entonces, ¿qué les ha dicho de mayor? El partido era para el 5 de marzo y les dice que el partido se va a mantener para marzo, pero que aún no les ha dado fecha para el partido América Junior. Y eso es lo que están esperando. Ojalá que de mayor pueda acomodar este partido en una fecha que sea buena, con un buen horario. Miren que ya hemos visto que, por ejemplo, cuando acomodan los partidos a las 6 y 10, eso afecta mucho el tema del público. Perdón, a mí, por ejemplo, me gusta, porque el partido es temprano y tal, pero mucha gente no puede llegar de su trabajo al Pascual y ahí se afecta la taquilla. Ese es el tema con el partido de Junior. Y lo otro de lo que habló Mauricio Romero es algo muy importante. Él decía que está muy contento con el tema de América en cuanto a su producción, al fútbol que está mostrando, pero dejó un mensaje. Y ya ese mensaje lo ha dejado Carlos Darwin Quintero. Esto apenas está comenzando, muchachos. Nos estamos ilusionados, yo no estoy diciendo que nos ilusionen. Todos tenemos derecho a ilusionarnos, pero nada de triunfalismos. Apenas esto está comenzando. Y hay una frase muy célebre de Rocky Balboa, que ustedes lo conocen, mi amigo Rocky, soy fan. Y él decía siempre, esto no es como empieza, sino como termina. Y el presidente Mauricio Romero como que la vio también porque ayer la soltó. Y es así. En el fútbol colombiano, por ejemplo, el liderazgo ahora sacamos pecho, estamos de líderes y todo. Pero ¿de qué nos sirve a este momento? Todavía hay nada. Miren a millonarios haciendo 50 puntos y no ganándose nada. ¿Sí o no? ¿Para qué te sirve? Pues obviamente va sumando puntos en la reclasificación y eso te puede dar un torneo internacional a largo plazo. Pero nosotros aquí vamos por el carambombo grande. Pues vamos es por el bombón grande y no por la paletica, el chupetín. ¿Sí o no? Entonces, tengamos eso en cuenta. Ahora bien, hablo de la ventana de marzo, donde se abren nuevamente inscripciones para jugadores libres. Max Martínez, el periodista del corrillo, amigo de esta casa, le preguntaba ¿Van a traer algo en marzo? No. No van a traer nada en marzo en América. Ningún jugador, no lo han contemplado. La única es que salga un jugador de América vendido o en algún negocio y que se necesite. O de pronto, me imagino que una elección. Pero América no piensa en traer más refuerzos en la ventana de marzo. Lo dejó clarísimo el presidente. Entonces, muchachos, los leo. ¿Qué opinan? ¿Cuándo debería hacer ese partido con Junior? A ustedes no les importa si es en semana o fin de semana van a ir. ¿Sí o qué? Vamos a ir a verlo. Sí, sí, eso es. Pero los leo ahí. ¿Y creen que América todavía debería traer a alguien en la ventana de marzo? No sé. Yo los leo. Si les ha gustado este video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasiendo un Pueblo, Twitter, arroba Lamechita 11 y arroba Jairo Olartes. Recuérdenlo. Todo lo que quieran en camisetas estampadas, diseños únicos en TQCO, TQCO en Facebook y en Instagram 304-245-0776. Cosas de la América ahí se las van a mostrar, también tienen. Y María Antonia Scandi, detalles de sillino sorpresa, cajitas dulceras, flores, chocolates, lo que quieran en Bogotá, el 321-384-63-96. Le dicen a Danilo que le dieron a que les da descuentos. A América de Cali todos los productos que se imaginen en un solo lugar. Tienda, pasión americana, 311-823-63-76. Le dicen a Sandrite que lo vieron en La Mechita y les da descuentos. También fútbol internacional y mundial del equipo que quieren. No siendo mal, me despido. Les mando un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto.